Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de la escritura, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que lo rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las grasas de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de estas asociaciones íntimas con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos.